¿Cuál es el proyecto de la Fundación Gustavo Bueno? Es una entrada que deriva a otras, por ejemplo, comunismo y también socialismo y comunismo. Bien, entonces, yo creo que la crítica, lo más demoledora que pueda hacerse a esta entrada, comunismo científico, de las diferentes ediciones, pues es la siguiente. En primer lugar, pues yo diría, después de leer las diferentes entradas en las diferentes ediciones, que el materialismo filosófico soviético, desde el que, por decir así, en términos platónicos, los filósofos gobernantes de la Unión Soviética dirigieron el imperio que trataban de poner en marcha, era una concepción integral del mundo de signo cientificista. Precisamente, esta concepción integral del mundo de signo cientificista se ve aquí en la adjetivación del término comunismo como científico. Entonces, el materialismo filosófico soviético fue, en este sentido, y lo sigue siendo todavía, en la medida en que sigue en marcha en nuestro presente, una forma de fundamentalismo científico. Es decir, como concepción integral del mundo, era una concepción cientificista. Y esto se ve claramente en la adjetivación que hacen del término comunismo como científico. Y esta es, precisamente, la principal crítica que se le puede hacer. Prueba de ello, prueba de su cientificismo, prueba del cientificismo presente en la concepción del mundo materialista, dogmática, que tenían los filósofos gobernantes del imperio. Digo que prueba de ello es que, como ha dicho desde aquí también, en las críticas a estas entradas del diccionario, el profesor David Álvaro González, los pensadores, los filósofos del imperio soviético, fueron retirando de su concepción del mundo cientificista cualquier partidismo filosófico desde el que poder enjuiciar críticamente el valor que el hecho normativo de la ciencia tiene en el modo capitalista de producción de la vida institucional. Es decir, no tenían una filosofía desde la que hacer una crítica al fundamentalismo científico y su filosofía quedó afectada de cientificismo por todos los lados. Como ha dicho también el profesor David Álvaro González, entonces, por falta de este partidismo filosófico crítico hacia la ciencia, pues ante las ciencias decidieron los filósofos gobernantes del imperio ir retirando paulativamente cualquier tipo de partidismo crítico, digo partidismo crítico desde la filosofía, y por tanto, ante la ciencia y las verdades científicas, apodícticas, pues decidieron mantenerse neutrales, postrados, vamos a decir así, postrados de rodillas ante la evidencia apodíctica de estas verdades. Entonces, como digo, vamos a hacer la crítica, sobre todo, a esta concepción integral del mundo cientificista, cargada de fundamentalismo científico. Y que el materialismo filosófico soviético fue y es un fundamentalismo científico, pues es así porque, como digo, los filósofos del imperio, pues no fueron capaces de alcanzar a ver el significado filosófico, ontológico, de la idea de producción de Marx. Y como no alcanzaron a ver esto, por las razones que sean, eso es lo de menos, en sus planes y programas políticos llevaron a cabo sistemáticamente una reducción continua del significado ontológico de esta idea de producción al significado conceptual, vamos a decir así, económico-técnico, de la idea de fabricación. Es decir, llevaron a cabo una sistemática reducción de la idea de producción a su significado económico-técnico de fabricación. Y aquí es donde está el problema, porque esta reducción del significado ontológico de la idea de producción de Marx al significado económico-técnico de la idea de fabricación, pues se ve plasmada en su errónea concepción de la idea crítico-negativa de comunismo que Marx había tallado, ordo idearun, desde la perspectiva negativa puramente no seológica de un ego filosófico replegado en el horizonte, ordo cornostendi, de un futuro infecto, del que no podía tenerse ningún tipo de, vamos a decir así, idea positiva a la que dirigirse mediante planes y programas. Es decir, la fase de planes y programas era la fase de transición hacia el comunismo, pero no podía haber planes y programas de desarrollo positivo del comunismo, puesto que el comunismo estaba definido por Marx desde un punto de vista crítico-negativo, como una idea crítica-negativa a revertir sobre el proceso revolucionario en marcha. Y esta idea crítico-negativa de comunismo, dialéctica, no fueron capaces de alcanzar su concepción, y como digo, por las razones que fueran. Bien, por tanto, los filósofos gobernantes del Imperio Soviético no fueron capaces de elevarse a esta concepción filosófico-crítica del comunismo que Marx había tallado, frente a toda concepción dogmática y utópica del comunismo, y por no ser capaces de ellos, pues realizaron una aberrante realización dogmática del comunismo, una realización cientificista de corte económico-técnico, y por haber llevado a cabo esta aberrante realización cientificista del comunismo de corte económico-técnico, ni siquiera técnico-económicamente, el comunismo resultó ser sostenible. Esta aberrante realización dogmática y utópica del comunismo como comunismo científico, concebía al comunismo, en su significación positiva, ordo doctrinae dogmática, como fase superior de un proceso, atención, no revolucionario desde un punto de vista político, así se dice en el diccionario. Es decir, fase superior de un proceso no revolucionario desde un punto de vista político, en el que acabaría superándose el capitalismo en el comunismo, tras ser superada, en este, la fase inferior del proceso, a la que en el diccionario se define como socialismo. Por eso, la entrada comunismo y comunismo científico les derivará a otra entrada en la que se expone la diferencia entre socialismo y comunismo. Bien, en la concepción de este proceso progresivo, como digo, no revolucionario desde un punto de vista político, la idea de dictadura de proletariado tallada por Marx, pues quedó completamente desfigurada. Y esto, pues, ha tenido sus consecuencias. Luego veremos cuáles son. Entonces, el proceso progresivo, no revolucionario desde un punto de vista político, a cuo socialista, azcuen comunista, pues se concibe como un proceso que, según ellos, claro, desde su cientificismo, alcanzará inevitablemente su fase superior comunista mediante la realización de planes y programas orientados a llevar a cabo la realización del comunismo mediante un desarrollo progresivo de la fuerza productiva de las ciencias en armonía, este desarrollo productivo de las ciencias en armonía con unas relaciones sociales de producción también desarrolladas armoniosamente en las que el pueblo al que el Estado representa por medio del partido pues sería ya el único propietario. ¿El único propietario de qué? Pues el único propietario de todo el valor generado por esa fuerza productiva de las ciencias en forma, pues, de todo tipo de bienes superabundantes. Un pueblo comunista un pueblo comunista que sería ya en esta fase superior una vez sobrepasada a la fase inferior socialista el pueblo comunista pues sería ya el único propietario o propietario único a través del Estado de los medios de producción. Que en el comunismo científico ¿verdad? Pues este pueblo pues vería desaparecer cualquier tipo de diferencias que implicaran desigualdad alguna entre sus miembros. Aquí se ve donde se ve la concepción armoniosa de las relaciones sociales de producción en armonía con un desarrollo armónico de las fuerzas productivas de las ciencias. Entonces, esta concepción armoniosa del comunismo pánfila realizado científicamente pues es aberrante. Cosa absurda por lo demás porque sin desigualdad como sostiene Marx no hay derecho puesto que como sostiene Marx en la crítica al programa de Gota todo derecho ordo rerun es derecho a la desigualdad. En definitiva, esta concepción de la dictadura del proletariado como fase inferior de transición no revolucionaria desde un punto de vista político no podía conducir más que a un comunismo realmente existente en el que se terminaría consumando de hecho algo que no fue otra cosa que una mera transformación idéntica del capitalismo por rotación lógica de las relaciones entre el pueblo representado por el Estado supuestamente verdaderamente democrático popular y los capitalistas por lo que respecta rotación lógica por lo que respecta a la propiedad de los medios de producción. Esta es la crítica que puede hacerse entonces a la concepción cientificista del comunismo el comunismo soviético cientificista realmente existente por su carácter acrítico utópico y dogmático no pasó de ser a mi juicio una forma dura de izquierda política socialdemócrata repugnantemente estatalista y repugnantemente socialpopulista. Respecto a la concepción del Estado las entradas del diccionario no pueden ser más contradictorias se afirma la extinción del Estado bajo el comunismo pero al mismo tiempo se dice que esta extinción del Estado no supone su debilitamiento vamos a ver si el Estado se extingue entonces como no va a suponer su debilitamiento bien es una contradicción la cuestión es que dicen que el Estado se extingue bajo el comunismo pero que esta extinción no supone su debilitamiento sino por el contrario su fortalecimiento por todos los medios la cuestión es esta la cuestión es que en Mars no hay extinción del Estado sino extinción de la democracia y el fortalecimiento del Estado viene por la vía de la implantación política de la conciencia filosófica en la sociedad civil comunista para que desde esta es decir para que desde el pueblo se pueda someter a los dirigentes de turno ¿verdad? y en sentido ascendente pues a un enérgico proceso educativo ¿verdad? que fuera necesario llevar a cabo sobre estos dirigentes para obligarles a rectificar las desviaciones de sus erróneas directrices políticas entonces sin sin esta realización de la filosofía en el comunismo vista esta realización de un punto de vista ordo-cognostendi crítico-negativa el proceso revolucionario de transición termina siendo lo que fue un mero proceso no revolucionario de punto de vista político de transformación idéntica del capitalismo final consideración final que podría ser desde esta crítica a esta entrada pues que desde el año 1972 año de publicación de los ensayos materialistas de Gustavo Bueno los españoles tuvieron a su disposición una forma de apropiarse del materialismo histórico y de producirlo como concepción del mundo y de la materia que da ciento y raya a la forma de apropiación y producción del materialismo histórico como concepción del mundo y de la materia que fueron capaces de llevar a cabo los pensadores y filósofos de la revolución soviética así que bien está que Gustavo Bueno Sánchez nos ponga a demoler críticamente esto que yo considero una ilegítima forma de apropiarse y de producir el materialismo histórico como materialismo filosófico y de la materia que se ponen en el campo de la materia que se ponen para acompañarnos y de la materia